hola a todos bienvenidos a plutonio extremo vamos a jugar the legend of celda mayor aznar en el episodio anterior avanzamos un poco más en el templo del pico nevado y conseguimos el mapa de la mazmorra y la brújula y en este episodio vamos a seguir avanzando en este templo ok ahora en esta parte vamos a echar un vistazo a ver qué tenemos que hacer ya en esta parte bueno estoy viendo una entrada que con la lupa de la verdad puedo decir que es una entrada secreta que creo que en esa parte creo que todavía no puede ir a esta parte ok entonces ajá también hay una entrada secreta ahí al frente quítate la máscara digo la lupa digo pero ya sabes lo que estaba diciendo no y ahí otra puerta ok en este episodio vamos a seguir avanzando en este templo a ver hasta dónde llegamos espero llegar al menos no estoy seguro todavía falta bastante para llegar al final así que no carajo bueno ya olvidé que estaba diciendo perdón por ese corte a ver así tenemos que ser justo lo que hicimos hace dos episodios creo en cuando comencé el templo pero sin congelar te obviamente el link dar mani link link dar mani ya ni sé cómo llamarte dar mani supongo porque se supone que para ver es link pero estás en tienes el cuerpo de dar mani link dar mani whatever ok a ver que solamente habían rubia de acuerdo algo me dice que tengo que ir a ese lugar porque creo que del otro lado no hay nada bueno no hay camino y efectivamente no hay camino entonces adiós mío esta parte esta parte no aquí si necesito rodar bien a ver no porque es el link dar mani que haces hoy si esto tengo que rodar aquí para llegar a esa puerta sin caerme porque imagínense lo que tengo que recorrer si me caigo adiós mío y no quisiera hacerlo por favor no quisiera hacerlo a ver a ver a ver a ver a ver sí por eso es que quise que acumular las velocidades desde el principio a ver no fui fui ayer dios dios y estoy un poco nervioso porque esto rara vez me sale a la primera siendo sincero si deja de deja de estar rotando sin rumbo fijo por favor a ver tal vez así lo que creo que así puedo avanzar aunque un poco lento pero mejor lento y seguro no si hay que buscarla no 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 más acá más acá más acá más acá más acá y bien no que hacer link hoy dios mío oye si quiero si yo oprimo la tecla zeta es para que pares no para que rebotes adiós dios 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 que bien que estamos empezando este vídeo verdad no sé de qué bien que lo estamos empezando ok a ver ahí hay otra puerta pero entremos primero a esta ok la verdad sinceramente pensé que va a encontrarme con el mi jefe un poco más antes pero al parecer no y espera un segundo me eres tú no sé si tenía que matarlo al parecer no y a ver no recordar que en esa sala hay ajá lo sabía había unos bloques muy 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 minutos invisibles que sólo podían verse con el ojo de la verdad o la lupa la lente la lupa el ojo a como quieran llamarlo ok ahora esta parte hay una sola forma para pasar esta parte y link no tiene que hacer saltos bruscos solamente tiene que hacer esto y nada más esto es la única forma de llegar arriba de él por cierto lo descubrí por mi cuenta nadie me lo dijo y nadie me ningún vídeo tutorial me lo hizo saber solamente por curiosidad supe que así es como se llegaba porque si y si te lanzas como así rodando te caes y otra vez la verdad perfecto y quédate la lupa nada quiero saber si falta nada hasta aquí y no no falta ningún hada perfecto pero sé que todavía tengo que hacer algo aquí en este calabozo verdad sí porque hay un ojo congelado ubica se me caigo en ojo congelado podría llegar a otro lado desde aquí pero no no me quiero arriesgar yo no soy tan arriesgado como parece me caí adiós mío dios 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 bueno saben que los ve de cuando haya llegado nuevamente allá arriba ok ya estoy otra vez aquí muy bien ahora sí continuemos continuemos nuestro camino de acuerdo ok entonces ahí todavía no podemos ir porque está bloqueada con pared congelada entonces vamos a ver qué hay detrás de la puerta la cual esperen un segundo ok imaginaciones me apensa que estaba con llave y lo que empezamos usando porque pensé que me había dejado una llave pero bueno ahora sí estoy casi seguro de que esta puerta es donde está el mini jefe y no quiero magia no quiero magia estoy usando el truco que usé la vez pasada pero wow no sabes darle a bolas de nieve verdad dar man y parece que ya no funcionó mi estrategia no ya no funcionó ok bueno pongamos la careta y efectivamente 20 voz time ok bueno este es un enemigo nuevo que no apareció no creen of time así que bueno como decía vamos a ver talla háblame de wiz road tendrás tu oportunidad cuando empieza a atacar ten cuidado con él ok a ver creo que aquí necesito las flechas que me equipar las flechas adiós a la lupa de no creo que creo que con la tecla 6 que están mes más cómoda así que adiós a la máscara godón y corre que viene un ataque congelado ok a ver aquí el truco es bien me congeló pero bueno ya que a ver si el truco es para mí quedarse en el centro ay dios mío a ver dale 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 bien 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 va a ver una parte en la que se va a estar multiplicando y va a ser la parte más complicada de él del juego digo en el juego de la batalla ay dios mío ya saben que cuando estoy concentrado y creo que ya va a pasar esto ya saben que cuando estoy nervioso por un jefe mini jefe me pasan estas cosas ok a ver si ese es eso creo que el que baila es el verdadero que aprobar probablemente me vean un poco agitado por el simple hecho de que hoy viene viene el ataque de hielo viene el ataque de hielo cuidado 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 y a ver podría darte con espalazos bien se puede dar un espalazo ok perfecto perfecto a ver cuál esté perfecto hay que menos que lo tenía que hacer frente dale link bien bien creo que ya está verdad creo que sí bien y mucho más difícil que los dinofos en el templo anterior y estoy 100% seguro de que este es el objeto de la mazmorra así es el cual es o más bien los cuales son las flechas de fuego colocadas en c para potenciar tus flechas las cosas se van a calentar cuando impacte excelente y bien ya tenemos el objeto de la mazmorra algo es algo así que ya podemos volver a hacer cosas que antes no podíamos hacer y de hecho quiero hacerlo quiero ir en orden así que voy a volver a la planta baja que creo que puedo volver a tanta baja desde aquí si es que no me sacó la mugre aún bueno me quite medio corazón no importa ok y ya podemos descongelar todo esto pero a ver a ver a ver vamos por partes quiero es que no estoy seguro si allá abajo había también algo con que descongelar creo que no creo que no pero bueno a ver empecemos con esperen todavía tengo que ponerle el efecto con las flechas ahora sí vamos a empezar con esta puerta que creo que esta puerta es la que lleva la entrada creo que si la que lleva la entrada porque tenía el marco rojo y yo recuerdo que la puerta de entrada tenía el marco rojo y yo al principio dije si tan solo pudiera descongelar esto si tan solo if only y si efectivamente es la entrada ok así que ahora vamos hacia vamos por acá ok a ver esta puerta me parece que es la que te lleva a donde está velada trolera no a no me lleva esta parte ok si todavía creo que todavía no puedo hacer nada de esa parte hasta después ok entonces vamos a lanzarme esta flecha y si como pudieron ver gasta magia y usar flechas de fuego así que hay que tener un poco de cuidado con eso a ver entremos aquí ver qué hay si tan solo tuviera magia y tan solo if only ok a ver esto voy aquí la voy a poner flechas normal es mejor para matar estos polisers 10 me estoy sabiendo los nombres no funcionan las flechas normales verdad genial dios 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 santo cielo creo que en la sala que les dije que había una flor de q no creo que sí sí ok ya vi esa sala es por bueno esta flor de gus por si te llegas a caer la descongela si llegas a esta flor y listo y si aquí hay un hada por lo visto pero a ver cómo hago esto cómo hago esto y esto es magia perfecto magia bien se matará este delincuente y también más magia gracias ok bien perfecto perfecto ahora sí creo que puedo a usar flechas de fuego con tranquilidad muy bien a ver si hay que encender estas antorchas pero creo que lo más conveniente primero sería que el juego no se la llegará primero que nada y gas y desperdicia magia bueno lo que decía lo más conveniente sea que el juego no será que y lo más conveniente también que va a decir es matar a todos esos fríos el para que no estén molestando y al parecer si tenía que matarlos y coincidencia el cofre apareció en mi cara será un nada será un ave un avión o nada genial y ya son todas las que hay aquí perfecto ok bien muy muy bien ok ahora de mano recuerdos y me acabo de acordar vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos para llevarle la carne al golón que es que las antorchas tardan un tiempo nada más en estar encendidas así que a ver tal vez desde aquí pueda encenderla saber 2 a la tercera está aquí y y lo hice o genial hay ok bueno ya se abre esa puerta pero que ver que desde otro lado igual si me caigo no importa tengo la flor de co y todavía tengo magia para descongelar esa flor de coche de hecho creo que aquí me van a dar magia a ver o tal vez flechas y pensé que no me van a dar nada porque una vacía no tenía absolutamente nada y ok si estamos nuevamente en esta parte en las zonas de entrada así que sé que bueno que no tenemos que volver a repetir lo de las flechas por haber salido y qué bueno así que bueno a ver ahora que decimos esto entremos a esta apuesta a ver qué tenemos aquí no un botón tweet un pedestal panel vuelo como quieran llamarlo bueno vamos a ponernos la máscara godón porque este es un trabajo para el ego don dar money así que a ver tarman y machaca muy bien y de esa manera de esa manera hicimos que la torre central se eleve ok bien ahora lo que hay que hacer sin más no recuerdo creo que tengo que bajar por aquí y acabando que no te quitaste la mugre ok aquí a perfecto no vendría nada mal me voy a quitarme la máscara y si vaya ok aquí ya no tengo que hacer nada así que chao tenía pensado descongelar esta flor pero creo que ya no lo voy a necesitar entonces bueno ok y ok efectivamente estoy en el subsuelo de acuerdo a donde quiero llegar es a la planta a la primera planta donde donde me impulse como godón para llegar hasta él todavía ya las aquí pero creo que es lo más arriba a donde creo que fue donde había empezado de piso este episodio donde quiero oír creo que mano recuerdo no estoy muy seguro que digamos y al padecer creo que sí necesito descongelar esta flor de ego porque estoy atrapado tal vez no esto me lleva a ajá bien ok esto me lleva a esta parte que ya me acordé tenía que hacer algo en esta parte si recuerdan había un ojo congelado aquí bueno el momento de descongelarlo con fuego así es y bueno lo que hace este ojo es bueno ya van a ver para qué sirve nada déjenme ponerme las flechas perfecto y lo que hace este ojo es a ver estamos al delincuente y descongelamos el ojo y lo activamos a lo mismo perfecto y lo que hace es subir esta plataforma y si ya tenemos un atajo y si hubiera tenido el objeto de la mazmorra antes la otra no hubiera tenido que hacer ese corte para llegar hasta acá otra vez pero bueno ok esta parte estoy seguro que de que muchos no sabrán nada que hacer pero bueno y es normal porque no te dice en ninguna parte te dice que tienes que golpear estas partes de color azul celeste de hielo para para hacer más chica la torre y así y así poder llegar a otros lugares no no te dicen nada de eso así que bueno si hay que adivinar yo realmente si no pude adivinar tuve que ver internet para ver cómo se hacía esto y pues si jamás me hubiera ocurrido jajajaja ok ya estoy otra vez aquí y perdón estoy haciendo bastantes cortes pero es por el lag y todavía no resuelvo su problema del lag así que lo único que me queda es pues cada vez que empieza el ángel del juego de me detengo espero a que se recompone ya le sigo el vídeo para que no se vea tan desesperante ver tanto la que pero bueno ok ahora sí vamos a descongelar esto que quería descongelar desde hace un buen rato ok a lupa de la verdad adiós no te necesito y ponte el fuego que es a ver entonces dispara perfecto y voy a quedarme como link sí hasta que tenga que ser codón prefiero ser link todo el todo el rato que pueda hasta que sea godón ok y al parecer a ver a ver a ver dijo un ciego ah creo creo que cometió un fail algo me dice que cometió un fail y creo que cometió un fail o tal vez no puedo subir aquí dime que sí al parecer no ok al parecer sí cometió un fail dios bueno para no aburrir los tanto creo que los veré en la planta baja ok estoy nuevamente de vuelta me acabo de acordar de que todavía podría hacer cosas de este lado que de hecho es del lado de donde abrimos la primera puerta con llave así es todavía tenía cosas que hacer aquí y de hecho vamos a hacerlas de una vez de hecho creo que lo único que me va a dar tiempo en este en lo que queda del vídeo a ver entonces perfecto wolfos sé que no te gusta que te toquen la cola o que te golpeen la cola pero si no para de molestarme pues no me dejas opción ok ahí no había nada en esas vasijas y hacer rupias en estas vasijas pero bueno entonces congelar esto es congelarlo todo efectivamente todo no sé si puedo destruir a un golfo con una flecha de fuego supongo que si esto tuviera lógica la cual nunca la tiene por cierto no solamente le hago daño pero bueno a ver es el talla puedes seleccionar al golfos talla talla gracias dios mío a ver no no veo nada no veo ahí ya volver perfecto uy me tarde demasiado no puede ser a ver date la vuelta luego date la vuelta gracias y robia ok bueno a ver ahora lo que tenemos que hacer bueno está es de esa caja esta caja gigante ya ya veré como la destruyo no se preocupen no hicimos aparecer un cofre y estoy seguro de que tiene un nada como lo he dicho cuántas veces ya no sé cuántas veces he dicho eso pero bueno a ver ahora tenemos que empujar no dije empujar link no subirte en el esto que quería hacer ok a ver déjenme ver dónde tenía que hacer esto creo que tengo que buscarlo hasta allá creo que sí sí creo que tengo que empujar hasta allá para que pueda tomar el cofre así que no será de este lado porque si lo un poco del otro lado se regresa donde estaba antes ok a ver tal vez así ya sea suficiente vamos a averiguarlo a ver súbete el link y ok si perfecto y me gustó de témpano y todavía no sé distinguir témpano está la mitad hasta la actitud como de que se llamen esas cosas a ver a ver todavía tengo que hacer algo con esta caja todavía tengo que hacer cosa con esta caja ver empujar aquí si hago esto y ya terminó el vídeo ok de hecho tal vez debe empezar a hacer face así que prefiero no arriesgarle y despedirme cuando ya haya hecho lo que quería hacer aquí ok parece que parece que va a empezar el segundo día qué bueno que reinice el tiempo es que bueno ok bueno a lo para de verdad quiero ver si no hay nada oculto aquí y al parecer no ok como como sea como a ver esta caja como la destruía con flecha de fuego no me acuerdo con destruía a ver vamos a ver no ok creo que con explosivos bueno puedo puedo bajarme no importa porque tengo ya la caja bien colocada tal vez con explosivos para destruirla y con explosivos queda decir quitándome la vida no efectivamente con explosivos ajá ok a ver el ponte la máscara para que la la te persiga sigue ponte la máscara para que la te persiga y creo que ya la única que quedaré de esta sala hacer si cierto y efectivamente bueno ahora sí vamos a dejar hasta aquí el vídeo y en el próximo episodio continuaremos con el templo ya no sé cuántos episodios van desde templo pero bueno espero que les haya gustado y nos veremos en el siguiente episodio adiós